Bueno, sobre todo esto de animarse a vivir la alegría del resucitado. Creo que este tiempo pascual es un tiempo de alegría. Sobre todo en estos tiempos donde parece que todo se hace más pesado, donde todo parece cuesta arriba, donde no encontramos la paz, la concordia, la alegría, la serenidad. Y donde a veces puede ser que reine además la violencia, que todo lo otro que acabo de nombrar. Bueno, pedir esa gracia a Dios resucitado. Que primero nos encontremos individualmente, en lo personal, en la oración cada uno con Jesús resucitado. Y desde ahí poder encontrarlo con los demás también. Creo que es el desafío que tenemos como cristianos y como sociedad. ¿Cuántas almas que se han acercado a Jesús en esta Semana Santa? Sí, la verdad que muchísimas. Bueno, catedral es muy particular porque mucha gente peregrina hacia aquí y hace las siete iglesias. Entonces, continuamente ha sido movimiento de gente. Pero sí, muchísima gente. Y domingo de resurrección, ya desde anoche, con la misa. Exacto. Anoche celebró Mons. Puigari la misa de vigilia. De lo que es la misa de la resurrección. Y bueno, sobre todo eso, compartir en familia lo que somos. La familia de Cristo, los hijos de Dios. Y bueno, con esa alegría caminarse adelante.